Hola que tal bienvenidos nuevamente a lecturas con matices y colores soy Wilson Pérez Piñán y estoy con un libro que me gusta muchísimo ya que es un libro que nos ayuda a evocar buenos maravillosos y gratos momentos nuestro libro se llama Guillermo jorge manuel jose y les cuento estoy desde un espacio realmente muy cómodo muy bonito muy agradable desde la biblioteca desde nuestra biblioteca entonces vamos a compartir desde nuestra biblioteca Guillermo jorge manuel jose escrito por men fox ilustrado por juliet vivas ustedes conocen a alguien que tenga más de dos nombres que tenga tres que tenga cuatro que tenga cinco pues nuestro personaje tiene nada más y nada menos que cuatro no dedicatoria de la autora para malco dedicatoria de la ilustradora para ana y que nuestro libro les recuerdo el título guillermo jorge manuel jose y vamos a ver de qué se trata había una vez un niño llamado guillermo jorge manuel jose y saben ni siquiera era un niño muy grande su casa quedaba al lado de un hogar para ancianos y y conocía a todas las personas que vivían allí sus casas quedan cerca de que de un parque de una panadería de una heladería de un asadero de pollo cuéntenme le gustaba la señora marcano que por las tardes tocaba el piano y también el señor tan credo que le contaba cuentos de miedo les han contado cuentos de miedo cuál fue el último que les contaron y los asustó o realmente les dio risa no era para darse un gran susto o llevarse un gran susto mejor jugaba con el señor arrebol que era loco por el béisbol hacía mandados para la señora herrera que caminaba con un bastón de madera y admiraba al señor tortosa escalante que tenía voz de gigante como sería la voz de un gigante como se la imaginaba pero su amiga favorita era la señorita ana josefina rosa isabel porque tenía cuatro nombres igualito que él la llamaba la señorita ana y le contaba todos sus secretos de hecho los seres humanos acostumbramos a ponerles dos nombres a los hijos y siempre los llaman por una y yo apuesto a que ustedes les ocurre que tienen dos nombres pero siempre los llaman por y solamente mencionan los dos nombres cuando los van a regañar seguros un día guillermo jorge manuel jose escuchó a su papá y a su mamá hablando de la señorita ana pobre viejecita dijo su mamá viejecita preguntó guillermo jorge porque es una pobre porque ha perdido la memoria dijo su papá lo que no es raro dijo su mamá después de todo tiene noventa y seis años la persona que ustedes conocen con más años cuantos tiene qué es una memoria preguntó guillermo jorge es algo que se recuerda contestó su papá pero guillermo jorge quería saber más qué es una memoria fue a ver a la señora marcano que por las tardes tocaba el piano qué es una memoria le preguntó algo tibio mi niño algo tibio qué podría ser tibio para ustedes la cobija cuando uno recién se levanta la cobija cuando uno recién se levanta el hogar qué podría ser tibio para ustedes fue a ver al señor tan credo que le contaba cuentos de miedo qué es una memoria le preguntó algo muy antiguo muchacho algo muy antiguo en sus casas qué es lo más antiguo que tienen todas esas preguntas las pueden responder en los comentarios del vídeo bueno fue a ver al señor arrebol que era loco por el béisbol qué es una memoria le preguntó algo que te hace llorar jovencito algo que te hace llorar la última vez que lloraron porque fue yo espero que haya sido de alegría y no de tristeza pero si fue por tristeza esos momentos como todos en la vida también suelen pasar fue a ver a la señora herrera que caminaba con un bastón de madera qué es una memoria le preguntó algo que te hace reír mi cielo algo que te hace reír qué es lo que más risa les da las cosquillas un buen cuento qué qué será eso que más les hace reír fue a ver al señor tortosa escalante que tenía voz de gigante qué es una memoria le preguntó algo precioso como el oro niño algo precioso como el oro qué es lo más precioso que tienen en sus casas o en sus vidas aquello a lo que ustedes les dan un valor incalculable qué será eso entonces Guillermo Jorge regresó a su casa a buscar memorias para la señorita Ana porque ella había perdido la suya ustedes teniendo en cuenta todo lo que acabamos de escuchar en cuanto a las definiciones de memoria qué objetos buscarían para que ella la señorita Ana recuperara la suya qué se les ocurre buscó las viejas conchas de mar que hacía tiempo había recogido en la playa y las colocó con cuidado en una cesta encontró la marioneta que hacía reír a todo el mundo y también la puso en la cesta recordó con tristeza la medalla que su abuelo le había regalado y la puso suavemente al lado de las conchas de mar ahí vamos viendo ahí vamos viendo todos los objetos que él va encontrando cuáles serían los suyos esos que ustedes pondrían en esa cesta para ayudarle a la señorita ¿cómo se llama ella? Ana Josefina Rosa Isabel luego encontró su pelota de fútbol que era preciosa como el oro y por último camino de la señorita Ana pasó por el gallinero y sacó un huevo calientito de debajo de una gallina ¿alguna vez han cogido un huevo recién puesto? es realmente muy tibio es una temperatura muy agradable se los cuento porque en mi infancia mi mamá criaba gallinas entonces Guillermo Jorge se sentó con la señorita Ana y le fue entregando cada cosa una por una ¿será que con eso lo logra? ¿ustedes qué piensan? qué niño tan querido y extraño que me trae todas estas cosas que me trae todas estas cosas maravillosas pensó la señorita Ana y comenzó a recordar vamos a ver que hay en los recuerdos de ella sostuvo el huevo tibio en su mano y le contó a Guillermo Jorge de los huevos azules que una vez encontró en el jardín de su tía acercó una concha a su oído y recordó el viaje en tren a la playa hace años y el calor que había sentido con sus botines altos tocó la medalla y habló con tristeza de su hermano mayor que había ido a la guerra y no había regresado jamás es un momento muy triste ¿verdad? ¿recuerdan cuando les pregunté por algo que los hiciera llorar? se sonrió se sonrió con la marioneta y recordó la que ella le había hecho a su hermana pequeña y como se habían reído con la boca llena de avena le lanzó la pelota a Guillermo Jorge y recordó el día en que lo conoció y los secretos que se habían contado y los dos sonrieron y sonrieron porque la memoria de la señorita Ana había sido recuperada por un niño que tenía cuatro nombres y ni siquiera era un niño muy grande por eso me gusta este libro porque es un homenaje a la memoria a los recuerdos porque todo lo que vivimos hoy más adelante será recuerdo por eso es importante que tengamos un buen presente para que cuando se convierta en pasado sea realmente grato y colorín colorado este cuento se ha acabado a ustedes muchas gracias por haber leído conmigo y nos veremos en un nuevo libro hola estoy super la lectura de este cuento para que recordemos esta lectura vamos a realizar un separador de libros los materiales que vamos a utilizar son colgón tijeras lápiz marcador lo iris y una hojita de blanco lo primero que vamos a hacer es que vamos a cortar un cuadrado cierto entonces vamos a durar esta puntica que nos queda así para que se quede un cuadrado vemos que nos sobra toda esta parte de acá y entonces la vamos a recortar lo que vamos a hacer roblamos lo que vamos a hacer nuevamente por el quiebre que ya habíamos realizado bien y esta puntica la traemos Luego esta parte de acá, la doblamos hacia abajo, y luego esta parte de acá, también la doblamos, hacia adentro, hacia abajo, estas punticas, las vamos a utilizar acá, listo, la doblamos hacia adentro, porque esta va a estar acá, entonces ahora, como vamos a hacer una gallinita, vamos a aceptar la cresta, los ojitos, vamos a hacerle el pico, vamos a terminar, vamos a hacerle la cresta, y luego la recortamos. Primero hacemos una figurita así como en tres montañitas, y la recortamos. Y luego vamos a hacer dos montañitas. Tenemos listas estas dos partes, ahora vamos a sacar el pico, también vamos a dibujar. Vamos a hacer un circulito, y lo cortamos dos. Ahora vamos a pegarle esta en la parte de arriba. Mismo, vamos a hacer un pico. Ahora le pegamos los ojitos. Así queda nuestro separador. Y recuerda que con Confandi el plan es en casa. ¡Chau! S ghost! ¡Chau! ¡Gracias!